me ha sorprendido sin una razón y el perdido sin una bendición soy el que humillado sufrido perdon mi fe perdida no dejo herida no había raza divina no había redención Perdido, perdido, perdido. Perdido, perdido, perdido. Perdido, perdido, perdido. 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 ¡Pasa! ¡Eh! Algo que me está pegando Algo que nunca siento Que ahora tú Sólo soy Una alma que me olvida ¡¿Qué es esto?! ¡Pasando por la vista! ¡Ey! 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 Música 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 ¡Ey!